SER PODCAST Y con permiso de los rusos, gallego, la semana que viene empieza el Mundial de Qatar y me dices que vas a estar pluriempleado. Es eso de Qatar on Fire. Qatar on Fire. Es el programa que estrenamos el próximo lunes, todas las tardes de 7 a 8, cuando termine el partido de las 5 a las 7, antes de que empiece el de las 8. Un programa de una hora que va a salir en todos los medios televisivos del Grupo Prisa. En el país, en el diario AS, en la cadena SER, en YouTube, en Twitch, en redes sociales. Una hora de actualidad del Mundial. Estaremos con los amigos especiales. Y luego haremos concursos, un tier list. Tenemos un concurso muy bueno que es el audio de goles míticos de los Mundiales, que solamente con el audio tienes que saber cuáles. Que parece muy fácil. ¿Tú crees que yo lo sabría? ¿Te tienes que venir un día? Hombre, alguno sabrá. Si te pongo un gol de gutraqueño en México… Obviamente, obviamente, gallego. Qatar on Fire. Desde el próximo lunes, de 7 a 8, todos los días, en la SER, en el país, en el diario AS, Prisa TV, con una programación especial de 12 horas del Mundial. Y hacia allí está viajando ya la Selección Española de Fútbol, con una escala en Jordania. Porque en Jordania, pasado mañana, los de Luis Enrique van a jugar el último amistoso ante Jordania, preparando el Mundial que, recuerdo, comienza el domingo. Y la Selección Española jugará el miércoles de la próxima semana el primer partido ante Costa Rica. Enseguida estamos con la última hora de la Selección y escuchamos a los jugadores antes de subirse a ese avión. Aunque la noticia de la tarde tiene que ver con el mundo del tenis. Ha sido la derrota de Rafael Nadal en el segundo partido de la Copa de Maestros, que se está jugando en Italia. Ha caído ante el canadiense Félix Auguer, 6-3, 6-4. Es la segunda derrota de Rafa, que prácticamente está eliminado. Tiene todavía que disputar un partido ante Casper Ruth, pero realmente lo tiene complicadísimo. Y además es que a Rafa, cuando se le escucha hablar, se ve que está en uno de los momentos más difíciles de la carrera de un deportista. Han sido unos últimos meses muy complicados y claro, hay que ver cómo está de motivación porque la próxima temporada a ver qué hace. Las dudas para mí son buenas, las dudas me van a ayudar y el optimismo también me va a ayudar. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que trabajar cada día. Aceptar que los últimos meses, 5, 6, 7 meses han sido muy complicados para mí en todos los sentidos. Y a partir de ahí no he podido entrenar de manera continuada ni tampoco competir. Y ahora lo que tengo que hacer es volver a recuperar todas estas cosas. Aceptar el reto, aceptar que tocará sufrir un poco más de lo que toca. Aceptar que van a haber momentos malos en estas siguientes semanas, meses y llevarlo con positivismo, con dignidad y con ilusión de mejora. Vamos a ver cómo gestiona todo esto Rafa Nadal. Un grande como él debe gestionarlo bien porque si no va a sufrir mucho la próxima temporada. Y las que están sufriendo y eso que no juegan hoy son las chicas de la selección española de balonmano porque a pesar de que les queda un partido en la segunda fase del europeo ante Francia, ya no tienen opciones. Hoy Montenegro le ha ganado a Bulgaria y por lo tanto España mañana ante Francia ya solamente se juega las posiciones del quinto al octavo. No va a poder entrar en la lucha por las medallas. Bueno, pues así viene este lunes. Empezamos como siempre el programa con vuestros mensajes de WhatsApp. Hola. Es difícil entender a Luis Enrique. De verdad que me cuesta. Jugadores como Erick García que no está jugando en el Barcelona, pues él le lleva porque bueno, es de los suyos. Luego jugadores que han sido una o dos veces internacionales a él le valen. Como por ejemplo Nico Williams o Hugo Guillamón y él los lleva. Vale. Pues nada. Pero por ejemplo que me expliquen a mí lo de Íñigo Martínez. Ha sido uno de los suyos fijos, uno de los mejores centrales y le ha dejado. Madre mía, de verdad es complicado. Antes para ir a la selección había que ser contrastado, ahora no. Es así. Venga. Siempre hay polémica con la lista antes de un mundial. Dejad vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Buenas tardes, gallego. Bueno, hombre. Vamos a ver. Va a empezar el mundial. Sin que se me vean los colores madridistas, no voy a exigir que vaya ningún jugador del Madrid a la selección. Pero yo me pregunto, ¿dónde están los de las Betis? ¿Dónde están los de la Real Sociedad con tan buenas temporadas que están haciendo? Pero vamos a ver. Si no van a pasar la primera fase. Estoy con el cuchillo en los dientes. Soy de España, pero no de la selección de Luis Enrique. ¿Vale? Venga, vamos Ecuador. Ya tengo otra selección para quien animar. ¡Un saludo! El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. ¡Exprésate! Venga, gallego. Anda, espabila. ¡Empezamos! El oyente tendrá que conectarse al directo que va a hacer Luis Enrique, que se ha convertido en streamer. Porque ayer, sorprendentemente, anunció que tiene la intención durante el Mundial de ponerse un día delante de una cámara y conectarse a través de Twitch y de los canales que haga falta para que la gente, cualquiera, le pueda preguntar. Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Cuesta abajo y sin frenos. Bueno, pues vamos a ver si tiene tiempo Luis Enrique para streamear. Lo que pasa es que, claro, en esa conexión estás expuesto. Lo que sucede en Internet, que habrá mucha gente a su favor, pero también podrán entrar en el streamer mucha gente que está en su contra y hay gente muy mal educada. En cualquier caso, para Luis Enrique, simplemente decirle que la segunda persona del plural, del imperativo de prepararse, es preparaos, no prepararos. Que también, aunque seas streamer y tal, hay que hablar con corrección, ¿no? Antón Meana, buenas tardes. Presente, Gallego, buenas tardes. La selección a punto de llegar a Jordania, ¿no? Sí, a punto de aterrizar. Esta mañana han tenido entrenamiento en Las Rozas, con tres jugadores en el campo anexo porque no están al 100%. Morata, Llorente y Guillamón. El resto, entrenamiento con Luis Enrique Martínez a puerta cerrada. Y sí, el equipo viajaba con el presidente de la federación al frente de la expedición para llegar en unos minutos a Jordania. Mañana, entrenamiento oficial. Y el jueves, el único amistoso antes del debut en el Mundial contra Costa Rica. Tienen una energía espectacular, que tienen un mensaje muy claro, que siempre van a muerte con su equipo y con su idea. Y esas son las similitudes que tienen. Luego, a la hora de jugar, obviamente, que cada entrenador tiene sus conceptos diferentes. Con Luis Enrique, pues, tenemos más la posición del balón. Queremos hacer posiciones largas para hacer gol. Con el Atlético de Madrid somos más directos. No sé si... Es coque. Hablando de la posibilidad de que Luis Enrique, cuando salga de la selección, llegue al Atlético de Madrid. Que, bueno, indudablemente son dos maneras de entender el fútbol. La de Luis Enrique, presionar arriba, tener la pelota, robarla y tener la pelota. El Cholo un juego más directo. Pero, bueno, los jugadores se tienen que adaptar a cualquier técnico que tengan. Meana, por cierto, Rubiales van el avión de la selección, ¿no? Sí, van el vuelo de la federación. Hoy ha contestado a las informaciones que hemos ido contando en este programa, que va sacando el confidencial, que va sacando el mundo día a día. Ayer, según terminaba el programa, apareció otro comunicado de la federación diciendo casi que el confidencial y el mundo mandan las informaciones a la vez y que es una campaña. Es lo que piensa la federación. Hoy Rubiales ha estado en un acto en Las Rozas porque la federación se suma a un movimiento de defensa de los derechos humanos como el gobierno de España, con Naciones Unidas. Y en la última pregunta, él ha dicho que le alegraba que le preguntaran porque parecía que estaba la pregunta vetada y no era así, ha respondido a las últimas informaciones que hablan sobre lo que pasó con la Supercopa de Arabia y la comisión de Cosmos. Vamos a recordarlo, vamos a recordarlo que según el confidencial y el mundo, la agencia tributaria está investigando una serie de movimientos de las cuentas de la empresa de Gerard Piqué del dinero que recibió por la Supercopa porque hay algún movimiento que no está muy claro. Y hay, según estas informaciones, dentro de la agencia tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, quien la relaciona con un ático que se compró el presidente de la federación aquí en el centro de Madrid, en una calle muy cara. Valía más de dos millones de euros y que todo eso está investigándose y que le han pedido a Piqué y a Rubiales todos los movimientos y todos los papeles del ático y de las cuentas bancarias, de los movimientos. Porque lo que dicen es que creen que la federación y Piqué iban juntos a la negociación con Arabia para pillar la comisión. Y Rubiales que ha dicho, Antón. Ha dicho lo siguiente, que todo es una campaña y que todo está orquestado. Tranquilo, la verdad es que indignado porque he comprobado que tras haber filtraciones, también todos ya sabéis de quién, de manera ilícita a determinados periodistas, pues no les ha interesado contrastar la realidad ni la verdad. Sino, pues montar un poco un show que va en beneficio de que todos sabemos que va y en perjuicio de mi imagen y de la imagen de la propia federación. Seguirán saliendo más noticias en mitad del Mundial. Veremos cómo lo gestiona el presidente de la federación desde Doha. Vamos a ver qué dice la fiscalía porque lo que dice el mundo es que la intervención general del Estado le ha pasado un informe a la fiscalía donde dicen que queda demostrado que Piqué estaba vinculado con la federación en el momento en el que se firmó ese contrato que, ya sabéis, le reportó a la empresa de Piqué 24 millones de euros. Bueno, la selección llegará dentro de un rato. Mañana hay rueda de prensa de Luis Enrique previa al partido amistoso y ya tendremos el primer stream del seleccionador o todavía eso no está pactado, no está pautado. No, todavía no, todavía no. Veremos cómo lo hace. Sabemos que va a ser en Twitch. Es una propuesta de Luis Enrique que a la federación no le parece mal. Hoy han opinado de ellos Rubi, Álex, Coque, Guillamón. Y como en esta selección y en esta federación todo el mundo aplaude todo lo que hace Luis Enrique, pues les parece perfecto que el seleccionador se dedique a ser streamer durante una Copa del Mundo. Bueno, pues ojalá haga muchos y llegue hasta el final. Hombre, porque una conexión en directo de Luis Enrique el día antes de jugar la final del Mundial, eso lo iba a petar. Así que preparaos, Luis Enrique, preparaos, no preparaos, preparaos para el stream de Luis Enrique. Gracias, Almeana. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Hoy en el último entrenamiento de la selección no participaron algunos jugadores como Morata o como Llorente. Hay que tener precaución, pero vamos a hacer un repaso de las noticias de las otras selecciones. Y la última que nos llega, Héctor, es que en Francia Benzema no entrena y la gente anda mosqueada. Sí, ha entrenado poquito. 15 minutos en el segundo entrenamiento de la selección francesa en Clairefontaine. Se ha marchado Benzema junto al preparador físico para trabajar en el gimnasio, lo que hace ver que no está al 100% físicamente. El entorno de la selección francesa se ha apresurado a apuntar rápidamente que esto estaba programado, pero la realidad es que Benzema no está bien a una semana del debut de Francia contra Australia. En la selección de Portugal, todo el mundo hablando de cómo está Cristiano Ronaldo. Después de su rajada contra el Manchester United, ayer se hizo mirar una imagen que demostraba que su compañero en el United, Bruno Fernández, llegaba al vestuario y no saludaba cariñosamente a Cristiano. Todo tipo de especulaciones sobre el mal rollo que hay. Joao Mario ha dicho esta mañana que fue una broma. No, estaba en el vestuario en ese momento, vi las imágenes. Es gracioso, pero curiosamente fue una broma entre ellos porque Bruno fue uno de los últimos en llegar y Cristiano le preguntó si había venido en barco. Sí, pero Héctor González, mañana le van a preguntar al seleccionador portugués de esto, ¿qué se dice en Portugal de este ambiente? Pues cada vez está más en entredicho que Cristiano Ronaldo sea el líder del equipo, el hombre al que Fernando Santos le confía el destino de los suyos, a su bajón deportivo por el que ya recibió críticas de la prensa portuguesa en anteriores parones de selecciones. Se le une este ambiente enrarecido, por ejemplo, en una encuesta online en el diario Abola, al 55% de los portugueses creen que la situación de Cristiano Ronaldo va a provocar efectos negativos en la selección de Portugal, que el jueves juega un amistoso ante Nigeria y que debuta en el Mundial el día 24 contra Ghana. Argentina, una de las favoritas para muchos. Ayer vimos en Movistar Plus una entrevista en Universo Valdano de Jorge Valdano con Leo Messi, muy interesante, os la recomiendo. Hoy ha hablado el seleccionador Scaloni sobre ese favoritismo que hay alrededor del albiceleste. Lo veo como siempre, bien, con ganas de disfrutar el Mundial, disfrutando de sus compañeros, disfrutando de los entrenamientos, de la estadía, que yo creo que el proceso es importante. Raramente gana un Mundial un equipo que avasalla, que está continuamente en campo contrario, raramente. Y nos tenemos que adaptar a eso. Si no nos conviene y no nos viene bien, en algún momento a lo mejor, tendremos que hacer otra cosa. Ya veremos si Messi participa en el amistoso que van a jugar, ¿no? La prensa argentina adelanta que sí, que va a ser titular en ese amistoso de mañana contra Emiratos Árabes Unidos, el último partido de Argentina antes del debut contra Arabia Saudí el próximo martes. Si Gareth Bale se estuvo guardando cuando jugaba en el Real Madrid para amistosos de la selección de Gales, ¿cómo no se iba a reservar para jugar la fase final del Mundial? Le han preguntado ya en la concentración de Gales, Gareth, ¿llegas bien? ¡Va a llegar al 100%! Ha sido difícil, mentalmente, más que nada. Las últimas tres, cuatro semanas ha sido difícil estar oyendo historias de jugadores que estaban cayéndose en las listas, que no iban a ir al Mundial, hablando con los chicos a su difícil jugar hasta el último fin de semana y rezando para no tener ninguna lesión porque esta es una gran oportunidad. Pero bueno, ya estamos aquí, queda una semana, estoy al 100%. Héctor, no se va a perder ningún partido. No se va a perderlo porque es el primer Mundial para Gales desde 1958, todos están a puntos. Gael Bale es el cabeza de cartel de una selección con jugadores de segunda, tercera, cuarta división inglesa. Él es la máxima estrella, debuta en el próximo lunes contra Estados Unidos. La selección de Irán también protagonista. El seleccionador, Carlos Queiroz, lo recordaréis, aquel portugués que estuvo en el Real Madrid, hoy daba una rueda de prensa y le han preguntado sobre la posibilidad de que los futbolistas de Irán puedan demostrar durante este Mundial su solidaridad con la gente que se está revelando, las revueltas, las protestas que hay contra las costumbres de ese Estado Islámico contra las mujeres. Queiroz ha dicho esto. Es como cuando sigues el espíritu del juego y las leyes de la FIFA. Tú te expresas en el fútbol, todo el mundo tiene derecho a expresarse. Unas personas estarán de acuerdo, otras no estarán de acuerdo. Y en Irán es exactamente lo mismo. Pues estaremos pendientes de los jugadores de Irán, Héctor. Sí, debutan el próximo lunes ante Inglaterra y van a estar todos, porque hay que recordar que Queiroz tuvo que retrasar el anuncio de la lista un día por las presiones para apartar a esos críticos con el régimen, a los que apoyan a las protestas, entre otros, la estrella de la selección de Irán, el jugador del Leverkusen, Azmón, que finalmente estará a la lista como todos, gracias a que Queiroz nos ha echado para atrás. Gracias Héctor González. Este es el repaso a las noticias, cuando quedan cinco días para que comience el Mundial. Fuera del Mundial es noticia una entrevista que ha concedido Miguel Ángel Gilmarín, el hombre que manda en el Atlético de Madrid, el dueño del Atlético de Madrid en Argentina. Y claro, le han preguntado por Simeone y su relación con Simeone y el futuro de Simeone. En el diario, ole. Llevo 11 años con Diego y tenemos una comida desde hace 11 años cada mes. Y eso hace que exista una relación personal, que va más allá de la profesional, donde somos sinceros. Y yo creo que esa es la clave de esta relación. Yo le ayudo todo lo que puedo para que él pueda hacer mejor su trabajo. Otro entrenador que es noticia, Gattuso, porque Fran Guaita se ha encontrado de nuevo con Peter Lin, el dueño del Valencia. Así es, Gallego ha sido en Singapur y a pesar de que el propio Gattuso dijo que no habría fichajes, ha convencido al IMM, nota pública hoy en Valencia, va a haber refuerzos en el mercado de invierno. Prioridad, un medio centro. Además, Gattuso quiere comprar al Turco Chen por cinco millones de euros. Y tenemos fútbol en directo porque está jugando un amistoso la selección española femenina. Julio Martín, ¿cómo estás? España, Japón. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes en el tiempo de descanso en el encuentro que gana la selección española 1-0 por gol de Alba Redondo a Japón. Así pues, seguiría el último partido del año de la selección española femenina. Seguimos en Hora 25 Deportes. Hemos escuchado al inicio del programa a Rafa Nadal. Después de esa derrota en el segundo partido de la Copa Máster, ante Félix Oguier, ya perdió el primer partido con Taylor Fritz. Le queda uno. Prácticamente no tiene opciones de seguir adelante. Y Pedro Fullana, Italia, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Nos duele escuchar a Rafa como lo hemos escuchado. No por el hecho de la derrota, sino porque parecía sincero a la hora de hablar de sensaciones, de dudas, de lo difícil que han sido los últimos meses y de lo preocupante, podríamos decir, que es la próxima temporada. Esto va a cambiar, va a ser capaz de retomar la senda de la victoria. ¿Cómo le has visto que tú has estado con él? A ver, lo preocupante no es solo lo que dice, sino también cómo le vemos. Porque estamos viendo a un Rafael irreconocible. Hoy, por ejemplo, ha tenido cinco puntos de break. No ha hecho ni uno solo. Si hubiera conseguido uno, habría cambiado la película del partido. En cambio, Alias Sin sí que ha aprovechado esos momentos. Hemos visto cómo no le entra el primero, un 59% tan solo de primeros. Tenísticamente no ha estado tan lejos de Alias. Sí, esa es la realidad. En los momentos clave le ha faltado esa mentalidad tan fuerte que nos inspiraba Rafael Nadal en los momentos definitivos de los partidos. Es lo que le faltó el otro día y sobre todo lo que le ha faltado hoy por momentos en el partido. A partir de ahí, pues es obvio, viene de meses muy complicados, de muchos problemas desde que ganó Roland Garros. A partir de ahí, problemas físicos que se han traducido en dudas mentales, cambios a nivel familiar. Y a partir de aquí, lo más importante es que le veo con ilusión, con motivación para cambiar la dinámica. Y sabemos que Rafael Nadal es un experto en remontar situaciones que parecen imposibles para cualquier humano. Pero él la remonta. Él mejora, él vuelve a llegar a su mejor nivel. Y es lo que hizo, por ejemplo, el año pasado. Y terminó ganando dos grandes lands en esta temporada y siendo el número dos del mundo. A partir de aquí, ver qué pasa en Turín. Si ahora consigue un set Casper Ruz en el partido que va a arrancar a las nueve de la noche, será matemáticamente ya tenista eliminado de las ATP Finals. Pero Rafael Nadal reconoce que hoy es un día desilusionante para él, con pocas ganas, pero mañana sale el sol. Se acepta. Y aunque sean momentos, hablando claro, tristes, para mí, decepcionantes, lo son, para qué decir otra cosa. Había entrenado bien, venía con ilusión, no ha sido suficiente. Bueno, triste, pues sí. Y también, pues, ahora mismo desilusionado, también. Con menos ganas ahora, también. Pero mañana empezará otro día, ¿no? Y no me queda más remedio que aceptar las cosas como vienen. Pues intentar hacer lo que pueda para volver a disfrutar en la pista. Sincero, Rafa Nadal, que, como decía Fullana, puede ser jugador eliminado, dependiendo de lo que pase ya mismo hoy en ese partido de su grupo. Y se espera la visita de Carlitos Alcalá, que no ha estado aquí por lesión, pero que tiene que ir a cerrar la temporada como número uno, ¿no? Sí, porque como número uno está obligado a venir al torneo para ciertos compromisos con la ATP. Y además, lo que se va a llevar es que le van a entregar ya el número uno, porque si esto termina como parece que va a terminar, que es con Nadal eliminado, pues Carlos Alcaraz ya asegura ser el número uno del mundo más joven de la historia para cerrar este curso 2022. Por tanto, mañana aterriza aquí en Turín y recibirá, pues, esos honores y ese homenaje. Gracias, Pedro Fullana. Balonmano, se acabó el sueño de las guerreras, que tienen que jugar todavía un partido del europeo, pero que con los resultados de hoy están eliminadas. Diego González. Hola, Gallego. Pues se esfumaron las posibilidades de medalla para España. La primera calambola no se ha podido dar esta tarde. Montenegro ha ganado en un partido disputadísimo y voladísimo hasta el final a Rumanía, 35-34. Así que son las balcánicas, junto con Francia, las que acceden a semifinales en este grupo, porque aunque mañana España gane a Francia, no les alcanzaría. Montenegro suma seis puntos ya, España tiene tres, pero bueno, ganar a Francia podría permitir a las guerreras ser terceras de grupo y acabar en quinta o sexta posición en este europeo. Eso casi seguro te va a dar una plaza para un torneo preolímpico. Así que mañana ocho y media, día para reivindicarse, como el buen equipo que es el de Prades, contra una Francia que está arrasando y no conoce la derrota en este europeo. Ya que estamos hablando de balonmano, hoy hay partidos de la Liga Sobal. Marco Bernat. ¿Qué tal, Gallego? Acaba de arrancar la undécima jornada de Liga. Ana Itasuna está ganando al Atlético Valladolid 20-17 y en la zona baja, sin fin, 12-9. Está ganando a Frigoríficos Morrazo en el minuto 22. A las nueve juega el líder y único equipo en Víctor, Barcelona, que visita la ciudad de Logroño y cierra este martes a las nueve y media con el cisne Torrelavena. Fórmula 1, esta semana termina el Mundial, el próximo fin de semana última prueba del Campeonato del Mundo, con casi todo decidido y mirando ya al futuro. Hoy se habla de Ferrari y de que Binotto, el jefe de equipo, puede salir de la escudería la próxima temporada. Aunque parece que Ferrari lo desmiente. Jesús Balseiro, hola. Pues sí, Gallego, mucho revuelo alrededor de la continuidad de Binotto. Hoy la Gacheta ha publicado eso, que la decisión está tomada y que el sustituto es Fred Baser, que ahora mismo es el jefe de Alfa Romeo. A mí me consta que las conversaciones con Baser se han iniciado, que ha habido algún contacto, pero que para nada está decidido y Ferrari lo que ha hecho ha sido desmentirlo. Es cierto que Binotto lleva cuatro años y no han sido cuatro años de éxitos en Ferrari y que esta temporada además lo que ha fallado ha sido el equipo en pista, con estrategias malas, con errores en el pit stop y todo eso apunta al team principal. Yo creo que su continuidad no está garantizada, pero vamos a ver cómo evoluciona. Y un detalle muy rápido, la Fórmula 1 ha anunciado que habrá una exposición oficial en Madrid, en IFEMA, a partir de marzo, que se puede interpretar como un buen paso para que Madrid tenga una carrera en el futuro. Ojalá, ojalá. Y en la NBA, Javi Blanco, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. ¿Qué destacamos de la jornada de esta noche? Pues hay que empezar hablando de los Celtics. Los subcampeones de la pasada temporada han comenzado muy bien la temporada, con 11 victorias y solo tres derrotas. Son ahora mismo el mejor equipo de la Liga. Anoche vencieron a los Thunder con un gran Jason Tatum, bien secundado por Jalen Brown y Marcus Smart. Pese al terremoto en el banquillo que supuso la sanción interna a Ime Udoca, parece que Joe Masula, con un trabajo continuista, está logrando muy buenos resultados. Del resto, quizá el partido más atractivo fue el Phoenix Miami, que se resolvió en los últimos segundos. Ganaron los hits con 30 puntos de Bam Adebayo. Además, los Warriors aplastaron a San Antonio con 36 de Jordan Poole, Milwaukee cayó contra Atlanta y los Clippers se pasearon en Houston. Para esta noche, dos duelos potentes en el oeste, a la una y media Pelicans Grizzlies y a las dos Clippers Mavericks. Aquí lo dejamos con The Big Moon, estas cuatro chicas londineses que han sacado un discazo buscando, que tiene unos temas y tal. No perdáis la sintonía de Hora 25, que está el día preocupante. Enseguida llega Aymar Bretos y a las once y media el Larguero. Un saludo de gallego, mañana ocho y media estamos aquí. Adiós. Suscríbete a Hora 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las ocho y media de la tarde. Cadena SER. La radio.